Las normas de procedimiento tributario han sido modificadas por la emergencia decretada a causa del COVID-19, pues no han salido bastantes decretos que nos amplían los plazos para la presentación de la declaración o para el pago para ciertos sectores económicos, les aplazaron el pago de la renta de personas jurídicas o les aplazaron el pago del IVA del primer trimestre, ¿sí? Entonces, pero el procedimiento tributario, o sea, las sanciones tributarias como tal no las han tocado. Entonces, si usted deja vencer de la fecha del vencimiento de una declaración, ya viene la sanción de extemporaneidad, ¿ves? Y si te toca aliquiar la sanción de extemporaneidad, acuérdate del artículo 640 que te deja reducir esa sanción de extemporaneidad a por lo menos su 50% o incluso, o a, si la ahorras, si la reduces al 50% pagaría el otro 50%, y si la reduces a su 75%, pagarías ese 75% y te ahorras el otro 25%, pero hay que ver bien las condiciones del 640. Entonces, no han cambiado las normas de procedimiento tributario, sí habrían sanciones de extemporaneidad si no cumples con el plazo para la presentación, ¿sí? Y si no pagas lo que tengas que pagar con el 720, pues vendrían los intereses de mora. Y entonces, miren, hay que hacer las maromas que haya que hacer, pero mucho cuidado con el IVA, porque si usted genera el IVA y lo tiene que pagar a ser un grande dado plazo, si usted genera el IVA y no lo paga, después de dos meses del vencimiento del plazo para declararse, le genera la responsabilidad penal del artículo 402 de la ley 500 nacional 2000. Entonces, yo les estoy diciendo a las empresas, miren, el IVA generenlo, pero no den crédito sobre el IVA. El IVA digan que se lo paguen de contado. El resto hacía crédito, pero el IVA que me lo paguen de contado y paguen todo lo que es el IVA, no paguen lo de contado, de contado, para que cuando llegue el momento de pagar, le apunen. Y el INC lo mismo, el INC, ¡tum! ¿Sí ven? Entonces, para que el Estado, porque es que el Estado también si se queda sin recursos, se friega más esto, esto se friega más, porque les van a dar dinero a las familias en acción, les están ayudando con más camas, con más... Entonces, hay que hacer algo, pero ese IVA, o la retención en la fuente, imagínese usted, usted está practicando la retención en la fuente, gana hasta dos meses después del vencimiento para hacer el pago. Y si se pasa esos dos meses, ya ahí la actuación sea plena eficaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!